¡Alex Manuel, round número 4! ¡A jugar! Les recuerdo que estamos jugando puntos al triple, aquí se define todo, van muy parejos, 108, 104, mucha suerte. Les preguntamos a 100 hombres, las tres respuestas principales estarán en el tablero, traten de darme la más popular. Si perdieras una apuesta, ¿cuál sería el peor castigo que te podrían poner? ¡Alex! ¡Que me rapen! ¡Que me rapen! Vamos a ver si está en el tablero, ¡que me rapen! ¡Respuesta número 1! ¡Respuesta número 1! Me voy con los Riveros, yo sentía un golpe en la mejilla, ¡bien! Y nada más sentía así, dije, ¡ah caray! Eso es la fuerza. Mariana, por favor, te repito, si perdieras una apuesta, ¿cuál sería el peor castigo que te podrían poner? ¿Perder dinero? ¡Perder dinero! Vamos a ver si está en el tablero, ¡perder dinero! ¡No! ¡Primer strike! ¡Regreso! ¡Regreso, por favor, acá con la capitana! Le preguntamos a 100 hombres, si perdieras una apuesta, ¿cuál sería el peor castigo que te podrían poner? ¡Zapes! ¡Zapes! ¡Sí! ¡Zapes! ¡Así dijo Norma! Parecías pulpo, Norma, ¿eh? O sea, de repente. Vamos a ver si está en el tablero, ¡Zapes! ¡No! ¡Segundo strike! Los Medinas en Timba para el robo de puntos, Judit. ¡Que se burlen de mí! ¡Que se burlen! Vamos a ver si está en el tablero para que se lleven esos puntos. ¡Que se burlen de mí! ¡No! ¡Tercer strike! ¡Oportunidad muy grande para los Medina! ¿Consejos al capitán? ¡Despilarme! Usar la playera del equipo contrario. El coche, perder el coche. Pagar una comida. ¡Híjoles! Ahora sí te la aventaron campechana, mijo. Le preguntamos a 100 hombres, ¿eh? Tú dime. Si perdieras una apuesta, ¿cuál sería el peor castigo que te podrían poner? Perder alguna propiedad. ¡Está una propiedad! ¡No! ¡Los Riveros se quedan con unos puntos. Vamos a destapar las dos respuestas que no nos dijeron. ¿Cuál era la número dos? ¡Andar desnudo! ¡Claro! Y bueno, la número tres decía... ¡Vestirme de mujer! ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero bueno, los Riveros obtuvieron un mayor puntaje. Ellos van a dinero rápido por los 5 mil dólares. Despedimos a la familia Medina. Gracias por haber estado aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!